En las entrevistas que tuvimos acá, debates que realizamos en la carta abierta yo generalmente hablaba de lo que era este gobierno y por ahí a lo que yo no me refería era el término técnico que era lo que es este gobierno que son las formas independientemente del fin que a ellos no les interesa porque a lo que a ellos les interesa es la acumulación del capital en su máxima expresión entonces lo ignominioso que tiene este modelo es que a medida que pasa el tiempo las formas se van agravando por ende las consecuencias son más desagradables para todo el grueso del mayor conjunto de la sociedad tal es así que uno de los cuerpos institucionales del país como son los militares próximamente no van a realizar el desfile del 9 de julio y obviamente que hay argumentos por un lado y argumentos por el otro por un lado desde el gobierno se dice ingenuamente para decir algo porque saben que es cualquier cosa que no se realiza el desfile porque el presupuesto porque el desfile, perdón, vale 10 millones de pesos y no da el presupuesto para pagar esa cantidad de dinero obviamente que lo que están diciendo es una cargada para el común de la gente porque si han gastado, como bien dijo el compañero Pafundo una cantidad enorme y despilfarrado más de 15 mil millones de dólares de reserva me parece que los 10 millones de pesos que cuesta el acto es un mero formulismo para decir algo porque saben que el peor, lo peor es que es la forma de gobernar lo que molesta pero no me quiero correr del eje y por el lado de los militares obviamente que puede haber un malestar con el tema salarial que no es el adecuado pero también lo que molesta es el destrato que ejerce el máximo cuerpo institucional que es el Presidente de la República entonces a eso es lo que molesta de este gobierno las formas de cómo gobierna las formas de cómo se dirige a la población un acto ayer en Santa Fe, en Carcarañá no puede tapar el bosque de lo que están gobernando el acto me parece muy bien de gestionar, de ir a Carcarañá y hablar de que nosotros estamos que la empresa había traído más contratado más personal pero lo realmente concreto es que cada vez hay más desocupación la situación económica, social y cultural cada vez se deteriora más y lo más grave lo más grave, me vuelvo a repetir es que lo que más le molesta a la sociedad son las formas de cómo se dirige nuestro Presidente hacia la sociedad o sea lo que siente es que estoy por sobre ti y no hay visos de querer cambiar esta política socioeconómica y cultural van en ese camino y tal es así compañeros que transpolando a un ámbito de la cultura son violentos hasta los que piensan de que pertenecer a un modelo donde se sintieron contenidos no sirve y es así lo que pasa con los actores que se dicen K me parece que no hay nada deshoresto o burdo que haya compañeros que se quieran dirigir y que sientan una ideología partidaria por un proyecto que los contuvo entonces escuchando el otro día a supuestamente actores entre comillas que se dicen no K no solamente no están de acuerdo sino que los tildan burdamente como personajes como personajes indeseables y es ahí cuando cometen el grave error porque nosotros nosotros en los mayores de máxima de máxima este de máximo gobierno de máximo este donde de mayor esplendor siempre fuimos humildes nos nos pudimos haber cometido errores y aciertos pero lo que nos caracterizó fue la humildad de saber que si cometíamos errores inclusive en esta asamblea se decía estamos cometiendo tal o cual error tenemos que modificarlo como hacemos para que venga más gente o que venga menos gente o que errores estamos cometiendo y eso es la diferencia con el otro proyecto que encima de que nos insultaban y nos agraviaban y que decían vamos a echarlos como vamos a hacer para echarlos ahora que están ahora como no tienen argumentos para justificar esta debacle social necesitan defenestrar al que piensa distinto a él ahí está el 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 me gustaría hablar un poquito de fútbol porque me gusta el fútbol tras volándolo a la situación actual jugá tenemos los dirigentes que nos merecemos por no la mayoría de la sociedad no merecemos estos 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 dirigentes de fútbol pero son los dirigentes que vinieron de la cola o de la mano del señor presidente que son los que te miran por arriba del hombro que son los que dicen yo hago esto y a mí no me importa lo que vos pienses voy a seguir de esta manera y lamentablemente tras por andor al fútbol jugamos como vivimos y vivimos como jugamos y por eso lamentablemente con tristeza porque nos hubiera gustado dado que la selección avance de fase perdimos con un Messi que era el nuestro máximo estandarte nuestra máxima figura con los dedos en la frente con un lenguaje corporal vago no no acorde a su figura a lo que representa para el fútbol mundial entonces ojo no lo vamos a solucionar de golpe esto se soluciona con trabajo diario y permanente nos queda un año y tengamos mucho cuidado en aquellos arribistas que se lucen como los salvadores de la patria me refiero a los masistas a los de la corriente federal que quieren que siga todo como está para que no cambie nada para que siga la vieja política los dos tenemos que seguir permanentemente buscando un cambio cualitativo para que nuestra sociedad recupere aquellas cosas por las que sintió para las que se sintió dignamente vivir gracias compañeros aplausos aplausos